Atención prioritaria a nuestros ancianos, menores y discapacitados. Gaudiano, Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2014. El diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa señaló que se debe reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social de nuestro estado en Tabasco y en el país. Por eso, dijo, es indispensable promover un envejecimiento sano con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades crónicas, promoviendo programas de rehabilitación y terapia ocupacional, creando conciencia de la importancia del movimiento, del ejercicio físico y la recreación para lograr una salud integral. Al realizar un intenso recorrido, primero en la ranchería González I sección y posteriormente en Parrilla V sección, el legislador tabasqueño recordó que nuestro país vive una acelerada transición demográfica y que con datos del INEGI, en México tenemos 11 millones de adultos mayores que representan poco más de 9% de la población total, no obstante subrayó, para el año 2050 la cifra crecerá y el número de adultos mayores ascenderán en casi un 30%. Gaudiano Rovirosa en reuniones ciudadanas e informativas apuntó que es necesario un uso eficiente en los recursos públicos y ser más eficaces en el logro de las metas de los tres niveles de gobierno, los ciudadanos son el factor principal de su atención y también la solución de los problemas públicos, dentro de ellos los ancianos, discapacitados y menores deben ser la prioridad, consideró. Los gobiernos, abundó, deben ponderar los desafíos que trae consigo el envejecimiento demográfico y que esto obliga a desarrollar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas que transitan o transitarán por esta etapa de vida. Sobre el tema, el representante popular propuso que se lleven a cabo acciones para mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social, combatir la pobreza y la desigualdad, velar por que ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo, que no padezcan de violencia y que tengan los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia alguna. Y nosotros, agregó, como diputados en el Congreso de la Unión, promovemos más y mejores leyes a favor de los adultos mayores, discapacitados y los menores de edad. Además explicó que el artículo 4º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ya establece la necesidad de garantizar a los adultos mayores una vida digna, con equidad, autorrealización y participación en todos los órdenes de la vida pública, siendo obligación de las instituciones gubernamentales y de las familias generar el contexto adecuado para que se cumplan estos objetivos. Por eso adelantó Gerardo Gaudiano, seguirá trabajando para que los programas públicos brinden el apoyo asistencial a fin de que los adultos mayores mejoren su nivel de vida, puntualizó.